Ya estamos. Bienvenidos a esta edición, la cuarta de Con la Luz. Estamos en la redacción de Efecto Cocuyo. Estamos vía Perisco y a través de nuestras redes sociales. La etiqueta que vamos a utilizar para cualquier pregunta o cualquier comentario es hashtag o etiqueta numeral Con la Luz. En esta edición de Con la Luz estamos con Luisa Kislinger. La pueden seguir en arroba Kislinger Luisa. Luisa Kislinger es internacionalista, es activista de los derechos de la mujer. Además tiene una maestría en comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y además cursó estudios también de maestría en comunicación en la Universidad de Colombia en Nueva York. Bienvenida. El 8 de marzo hay una actividad muy interesante. Hay un paro internacional de mujeres. Vamos a hablar de esto y de muchos elementos más. Sobre la mujer empoderada, la situación de la mujer en Venezuela y la agenda de género, de igualdad de género en Venezuela. Luisa, bienvenida. Gracias. Estar en tu casa. Gracias. Un gustazo estar aquí en la redacción de Efecto Cocuyo y de ser bienvenida por este equipo tan chévere y un medio tan innovador como este. Muchas gracias. El 8 de marzo ya nos han llegado varias convocatorias que hay un paro, un paro de mujeres. Las mujeres nos paramos, dice Susana Reina en un artículo también, por cierto, en Efecto Cocuyo. Y nos paramos por qué y en Venezuela quiénes nos vamos a parar. Bueno, sin duda esto, yo creo que antes de hablar del paro hay que dar un poquito de contexto de por qué el 8 de marzo. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y bueno, siendo que siempre hay tantas actividades, marzo termina siendo el mes de la mujer completo. Porque el 8 de marzo no es suficiente para todas las actividades que hacemos. Entonces, el paro va a coincidir con el 8 de marzo, que es el Día Internacional y hasta ahora es una convocatoria internacional en la que se están sumando distintos países, desde Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela es uno de los países que se va a sumar. Entonces, ¿por qué nos paramos? ¿Por qué nos paramos? Bueno, razones para pararnos el 8 de marzo abundan. Fundamentalmente es para visibilizar cómo necesitamos seguir trabajando por nuestros derechos. En Venezuela existe un 18% de salarial, en Venezuela existe violencia contra la mujer, existen innumerables obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia, son revictimizadas por el sistema judicial. Las mujeres somos solamente el 23% de las protagonistas de las historias publicadas por los medios de comunicación. El tema de violencia contra la mujer no aparece en los medios de comunicación, es un tema que necesita ser visibilizado. Las voces de las mujeres no son consultadas por los medios de comunicación, ese es otro tema que también necesitamos que sea visibilizado y que se vaya corrigiendo. El tema de la participación política es un tema fundamental, solo el 21% de todos los escaños en el Parlamento Nacional está en manos de mujeres. Estamos por debajo del promedio regional y mundial. No hay un mecanismo establecido por medio del cual se garanticen las cuotas de participación de las mujeres para empujarlas y tratar de elevar ese porcentaje. Hoy en día las mujeres están haciendo las colas por comida, estamos viendo mujeres desnutridas, mujeres que no pueden incorporarse al ámbito laboral. Y hablando del ámbito laboral, entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015, las mujeres entraron o perdieron sus puestos de trabajo tres veces más que los hombres. O sea que son situaciones que estamos viendo que afectan directamente a las mujeres y que son razones que merecen ser visibilizadas y por las cuales las mujeres se van a parar el 8 de marzo. ¿Cómo está la agenda de igualdad de género en Venezuela? Digamos que en este gobierno se ha insistido mucho, incluso algunas personas lo han ridiculizado, el uso de un lenguaje de género, ¿no? Pero seguimos con ciertas deficiencias y ciertas brechas que hay que cubrir. Por ejemplo, la brecha salarial y tú has hecho una investigación muy interesante de cómo se menciona o cómo se visibilizan las mujeres en los medios de comunicación. Si damos un paneo rápido sobre cómo está la situación de las mujeres en Venezuela, pudiéramos decir que se han echado las bases de algunas cosas importantes, sobre todo desde el punto de vista institucional, pero fundamentalmente relacionado con el tema de violencia contra la mujer. Hay un reconocimiento importante de la temática, se está empezando a tomar conciencia, los organismos del Estado están empezando también a involucrarse, hay una institucionalidad importante alrededor de eso. Pero en otras áreas vemos que el tema está profundamente rezagado y la crisis social y económica que estamos viviendo está teniendo un impacto diferenciado y realmente severo sobre las mujeres. El hecho de que las mujeres no puedan tener autonomía es una violación de nuestro disfrute pleno de derechos humanos. Pero hay otras áreas, por ejemplo, el tema de la brecha salarial es un tema importante. Las mujeres ganamos 18% menos que los hombres. En el tema de, por ejemplo, los medios de comunicación, como tú bien decías, hace el año pasado hicimos el lanzamiento por esta época de los resultados del proyecto global de monitoreo de medios, donde vimos que particularmente en Venezuela las mujeres, solo un 21, no recuerdo exactamente si era 21 o 23%, pero estaba por allí, solamente ese porcentaje de historias tenían a mujeres como protagonistas. Entonces vemos que, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer en ese monitoreo que hicimos estaba ausente de los medios de comunicación. Las mujeres no suelen ser consultadas en calidad de fuente. O sea, una experta, a la hora de consultar a un economista, se prefiere consultar a un economista hombre que a un economista mujer. Entonces hay distintas situaciones donde las mujeres todavía estamos rezagadas con respecto a los hombres y en materia de derechos, fundamentalmente, vemos que las mujeres no gozamos de manera plena de los derechos sociales, económicos y culturales que están consagrados, no solamente en la Constitución, sino en instrumentos internacionales de derechos humanos. Para algunos esto puede parecer algo normal. No es normal que las mujeres tengan que ser sometidas a una búsqueda de farmacia en farmacia, de local en local, y muchas veces conseguir a parecios exorbitantes cualquiera de estos implementos de higiene personal. Pero, sin embargo, no ha habido ningún tipo de manifestación por este tipo de carencia. Es que la estamos asumiendo como algo muy normal, entonces. De alguna manera, el gobierno ha logrado jugar con el miedo de la gente. Entonces, estamos de alguna manera anestesiados, si se puede utilizar la palabra, en un proceso en el cual, en una espiral en la que estamos, es buscando los productos básicos, buscando los productos de primera necesidad, lo que necesitamos para el día a día, incluyendo artículos de higiene personal. Y tenemos temor también. Hay gente que tiene genuino temor de protestar, y tú lo ves en las colas frente a los... Hay otro elemento, y es que entiendo que en el informe que hizo Cáritas, también sobre la desnutrición en el país, en los niños de 0 a 5 años, también se muestra que la crisis está golpeando más duramente a las mujeres y a las niñas. Las madres dejan de comer, las abuelas dejan de comer. Sobre esto, ¿qué has observado, qué has visto que nos pueda sensibilizar sobre esta situación? La crisis ha tenido un peso desproporcionado sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque eso habla mucho de cuál es el lugar que tiene la mujer desde el punto de vista social en Venezuela. Las mujeres siguen estando asociadas a lo doméstico, al hogar, y son ellas quienes se encargan de buscar los alimentos y de distribuirlos. Por eso es que estamos viendo esos índices de desnutrición entre las madres. Porque son ellas quienes distribuyen los alimentos en el hogar, y al final terminan ellas decidiendo preferir no comer para darle la comida a sus hijos. Ellas son las que están en las colas, ellas son las que están buscando de farmacia en farmacia los medicamentos. Entonces, en el tema de la nutrición es un tema que necesitamos mayores datos y necesitamos reflexionar, y sobre lo cual el Estado tiene que abogarse, sin duda, porque estamos viendo que es una discriminación abierta y además está afectando de manera directa la vida de las mujeres. Las mujeres se educan más que los hombres, pero cuando llega el momento de insertarse en el plano laboral, hay una serie de obstáculos que están relacionados con el tema de los cuidados. Las mujeres son las primeras en dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos. Si las mujeres ven violentados sus derechos, digamos las mujeres heterosexuales, las mujeres homosexuales como que lo ven mucho más, ¿no? He visto que las invisibilizan, por ejemplo, o que no hay una política adecuada para acercarse, para tratar el tema abiertamente. Sí, bueno, todo el tema de las comunidades sexodiversas es un gran tema en Venezuela, sigue siendo invisibilizado, si hay un grupo al que no se le han reconocido sus derechos es a la comunidad sexodiversa. Y en el caso de las mujeres homosexuales o las mujeres trans, también vemos cómo sus historias, su goce de derechos, su plena participación en la sociedad, también está habiendo mayores obstáculos que las mujeres heterosexuales por su orientación sexual, lo cual es una discriminación abierta y que esperamos que el Estado también se aboque y se pueda esto subsanar. Es el único país en América Latina donde los derechos de las comunidades sexodiversas están absolutamente rezagados. Sin embargo, vimos que una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia reconoce la doble maternidad. Sí, eso me parece que es un avance. Sí, es un primer pasito que esperamos se pueda profundizar porque la idea es que todos podamos vivir en una sociedad diversa donde el derecho de todos y todas sea reconocido. Las mujeres que están cuidando a sus hijos, las mamás del Hospital JM de Los Ríos, que son víctimas de tantas discriminaciones de todo tipo, que están allí cuidando a sus hijos, que no reciben el apoyo del Estado, que han sido olvidadas por el Ministerio de Salud y por otras instancias gubernamentales, pero también las mujeres que queremos tener voz en los medios de comunicación, que queremos ser protagonistas de las historias sobre las cuales escriben los medios, de las historias que se presentan en los contenidos de televisión y de radio, etc. Hay muchas situaciones que queremos visibilizar ese día. Me voy a ir ya de esta edición. Este programa o este espacio que estamos inventando es producido por Reynaldo Mozo, Rey Mozo. Tenemos al pasante que ya no está subpagado, Maxi Biliano, a Iván Reyes y a Yulet Pineda. Gracias, y nos pueden seguir a mí, me pueden seguir por mis redes sociales, arroba Kislinger Luisa, y bueno, otras redes sociales de otras organizaciones, arroba Feminismo Inc., que está motorizando la convocatoria, arroba Red Naranja, arroba CEPAS, son las organizaciones que están detrás, y arroba Aliadas en Cadena, que también es parte de la convocatoria del paro del 8 de marzo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.